Hay ciertas cosas que si le sucede a la persona que ha hecho la ablusión mayor o menor, si le suceden, su ablusión es inválida. Cualquier salida de líquidos o heces fecales por parte de ambas partes genitales, tanto en los hombres como en las mujeres, invalida la oración. Bien sea sangre, bien sea orina, bien sea heces fecales, hacen que la ablusión se invalide. Asimismo que se vaya el intelecto, se pierde la conciencia por ejemplo con el sueño, con un desmayo, en ese caso debe realizarse de nuevo la ablusión. Asimismo quien coma carne de camello, entonces ha perdido su ablusión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.